Buenas experiencias también me he llevado a malas Si algo me enseñaron la vida nada regala Tuve muchas ganas para salir adelante Y de mucha majo me vine pa' los United Que ha sido difícil la vida que yo he llevado Dura la pregunta y yo soy del mero río bravo Ya que 14 años han pasado y no los veo Mis seres queridos no me olvido de mis viejos Todo tiene un tiempo y yo empecé de mero abajo Luego eché la cara aunque sí estaba bien chamaco Pero todo pasa y me he dedicado a lo mío Voy para adelante, soy de muy pocos amigos En mi Dios del cielo le pido el encargo Y a mi familia me proteja de lo malo Por aquí me miran radicando en Donatecas Me apodan el poco sangre Obregón en mis renas Y ahí le va para el Primo Navarro Para la Prima Dalga y la Flaca Los compas Brandon, María y Jesús El Greñas Le parten poco a poco y puro golpe de resuena ¡Ánimo! La fila es muy grande, la verdad yo no hago cola Buenas atenciones cuando en la vida valoras De la vida río pa' que no se ríe en lo mío Me gusta vivirla, la verdad agradecido Por mis hijas todo lo que sea hoy la vida Es nuestra querida América y es mi alegría Marco mi camino, orgulloso se los digo El viejo en el cielo, mi abuelo sí me ha dolido Pocos pero locos somos gente de respeto Una cuatro o cinco y una súper pa'l reflejo No para la foto si la saco en el momento Es pa' defenderme, solo pa' estar atento Ese Primo Luis siempre se encuentra en Chicazo Si el velado blanco convertible es el Camaro Yo no dejo dudas, a mí me miran en dona De sangre obrega un coco para la abandona